Saludos cordiales, mi nombre es Carmen Berrocal, soy jubilada, soy la presidenta de ASIJUVE, Asociación Integradora de Personas Jubiladas en Educación, y quiero comentarles mi experiencia con el Banco Popular en cuanto a la compra de propiedades. Como personas jubiladas tenemos muchísimas opciones que nuestro banco nos otorga, nos da muchísimas facilidades de crédito, nos asesora en todo el proceso, en mi caso particular, tuve la oportunidad de comprar una propiedad, una pequeña casa en Guanacaste, que yo anhelaba muchísimo tener, tenía deseos de contar con un espacio donde pudiera yo llegar y disfrutar de las bellezas de Guanacaste, de la cultura, en donde pudiera llegar mi familia, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos y mis amistades, y la verdad que estoy sumamente agradecida, les agradezco y les invito, les agradezco mucho al Banco Popular, e invito a todas las personas jubiladas y a todo el público también, para que revisen las ventas de propiedades que hay en oferta, para que vean las grandes opciones que el banco nos ofrece. Gracias. 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 Gracias.